Bienvenidos a Malvis Tejidos Glam Hoy vamos a realizar esta camisita Es para niño aproximadamente de 3 a 6 meses Esta camisita formaría parte del conjunto con el chorcito de verano que hicimos en el video anterior Va a juego con este chorro Te enseño como realizar este cuello El detalle que lleva en las mangas Y vamos a aplicarle estos conejitos que estarían volteados con su colita Todo es tejido a crochet Esta camisita se inicia del cuello hacia la cintura Por la parte de atrás iría abierta Y está cerrada con botones Para usar esta camisita o blusita de conjunto de nuestro chorcito de verano Vamos a necesitar 100 gramos Del mismo estambre de verano Vamos a utilizar un gancho del número 0 Las tijeras Vamos a necesitar 4 botones Ya sea que combine o 4 botones que contraste Que combine con el chorro Para que sea conjuntito Y vamos a necesitar una cinta métrica para ir tomando las medidas Vamos a comenzar haciendo 68 cadenas Primero reforzamos Con la cadena apretada Esta no se cuenta Y realizamos 68 cadenas Ya tenemos nuestras 68 cadenas Vamos a realizar 2 más Para formar nuestra primer vareta Y clavamos en la cuarta cadena Hacemos nuestro primer macizo Y esta cadena quedaría como la primer vareta Vamos a realizar de este modo Las varetas hasta completar Completamos las 10 varetas Enseguida vamos a realizar nuestro primer punto puff O el motivo que llevarían en cada una de las esquinas Va a ser de 2 sacadas Bueno, esto se va a realizar de la siguiente manera Tomamos una lazada Metemos en la siguiente cadena Sacamos la lazada y la alargamos Otra vez tomamos lazada en nuestro gancho Insertamos, jalamos Hasta que quede a la par de la otra Tomamos una lazada y sacamos todas juntas Sellamos con un punto deslizado Hacemos 2 cadenas al aire Tomamos una lazada Insertamos, jalamos Lazada, insertamos, jalamos Y sacamos todas juntas Con un punto deslizado sellamos De este modo va a quedar nuestro motivo En cada una de las esquinas Continuamos con 12 varetas más Que formarían nuestras varetas Ahora vamos a hacer el punto puff Para la siguiente esquina Tomamos una lazada Insertamos en la siguiente cadena Sacamos lazada y estiramos Nuevamente tomamos una lazada en el gancho Insertamos, jalamos Y estiramos Con la siguiente lazada Sacamos todas juntas Y sellamos con un punto deslizado Tomamos 2 cadenas al aire Una lazada Y en el mismo orificio de la cadena Vamos a hacer otro punto puff Sacamos Y sellamos Con un punto deslizado Vamos a continuar en cada una de las cadenas Hasta obtener 20 varetas más Para formar ahora nuestro frente De las 20 cadenas de la parte frontal Ahora vamos a realizar la siguiente esquina Nuestro punto puff Vamos a tomar una lazada Insertamos en la siguiente cadena Jalamos Estiramos Lazada Metemos Sacamos Estiramos Lazada Sacamos Todas las vueltas que tenemos en nuestro gancho Y con un punto deslizado Sellamos Hacemos 2 cadenas al aire Ponemos lazada Y en el mismo punto Insertamos Jalamos Y estiramos Otra lazada Insertamos Jalamos Y estiramos Y con otra lazada La deslizamos Aquí dentro Para sellarla con un punto deslizado De este modo Ya se formarían los motivos De nuestras esquinas Vamos a continuar ahora con 12 varetas más Hacemos otro motivo de punto puff Para la siguiente esquina Y terminamos con 10 varetas La primera vuelta De la camisita Quedaron aquí nuestros primeros 10 puntos Que sería la mitad de la espalda Nuestro motivo en la esquina 12 puntos Para la manga El siguiente motivo Después son 20 puntos Para la parte frontal De la camisa Con el respectivo motivo en la esquina Los otros 12 puntos Para la siguiente manga Y terminamos con el motivo de punto puff Y terminamos con las 10 varetas De la mitad de la otra espalda Como ven ya va tomando forma Del canesú cuadrado Vamos a continuar La siguiente vuelta Giramos el tejido Y subimos con 3 cadenas Vamos a hacer una vareta En cada una de la vareta De la vuelta anterior Hasta llegar A nuestras 10 varetas Este aumento Se va a llevar a cabo En cada una de las esquinas Para empezar a darle volumen Al canesú Igual se va a repetir En cada vuelta Ya tenemos aquí Nuestras 10 varetas terminadas Ahora el primer aumento Se va a llevar Entre el punto puff Y la última vareta Que tejimos Aquí hacemos una vareta Otra vareta más Arriba del punto puff Y hacemos nuestro punto puff En medio Donde hicimos estas 2 cadenas Lazada Metemos Sacamos Y jalamos Tomamos una lazada Metemos Sacamos Y jalamos Lazada Sacamos Todos juntos Y sellamos Con un punto deslizado Tomamos 2 cadenas Lazada Y en este mismo espacio Hacemos el siguiente punto puff Y ya está nuestro motivo De la siguiente vuelta Vamos a continuar Con el aumento Que sería Una vareta Arriba del punto puff Otra vareta Aquí en medio Y seguimos Realizando las varetas En cada una de las varetas De la vuelta anterior Hasta llegar a la esquina Del siguiente motivo Y realizamos también el aumento Sería un aumento Aquí en medio Uno aquí arriba Nuestro motivo Del punto puff Una vareta Aquí arriba Otro aquí en medio Y uno en cada uno De la vuelta anterior Igual en esta esquina En esta esquina Y en cada una De las vueltas Vamos a continuar De este modo Hasta tener 10 10 vueltas De nuestra Canesú Para cerrarlo Y hacer la división Ya concluimos Con nuestro Canesú Con la Primera parte Del canesú Vamos Entonces ya A hacer la división De las mangas Esta sería La parte de la espalda Una manga La parte frontal Y la otra manga Yo aquí Lo concluí Con Nueve vueltas Han salido Nueve vueltas Porque La manga Debe de medir 11 centímetros Y aquí Ya tiene Los 11 centímetros Vamos entonces A cerrarlo Con la siguiente Vuelta De este modo Se van a unir Aquí las mangas Para ya nada más Empezar a tejer La parte frontal Y la parte De la espalda Iniciamos Aquí Tejiéndolo Nuestra primera Parte De la espalda Vamos a hacer Un punto En medio Del motivo Del punto Poff Y lo vamos a unir Con un otro Punto Vareta En el siguiente Punto En el siguiente Motivo De la manga De este modo Vamos a continuar Toda la parte frontal La parte de enfrente De la chaqueta O de la camisa Hasta llegar A la siguiente Esquina De la manga Ya llegué A la esquina De la siguiente Manguita Aquí hice También Un punto Vareta En este Espacio Vamos a tomar Una lazada Y unimos La siguiente Esquina Con un Punto Vareta También En este Mismo Espacio Realizamos El punto Vareta Y ahora Si continuamos Tejiendo Las varetas Hasta Concluir La mitad De la espalda Ya quedan Unidas Nuestras Mangas Ahora Lo que Tendríamos Que hacer Es Tejer De forma Recta Todo El borde Aquí Aquí En las Manguitas En la Unión De las Mangas Vamos a Realizar Dos Puntos Varetas En este Espacio Para que Le crie Un poco De volumen Y no Quede tan Ajustado También Del otro Lado De este Modo Vamos a Continuar Hasta Obtener 17 Centímetros De largo Que quede Hasta La cintura Bien Bien Aquí Ya Terminé Los 17 Centímetros Fueron 15 Vueltas Para Completar Los 17 Centímetros Como Ya Terminé De largo La Camisita Ahora Vamos a Continuar Con La Manguita Aquí Yo ya Avancé De este Lado Con La Manga Y les Voy a Indicar Cómo Realizar La Otra Manga Para Realizar La Manga Solo Le vamos A dar Dos Vueltas De Forma Circular Vamos A Unirlas Del Espacio De la Parte De Abajo De La Espiga Del Motivo Que Hicimos En Cada Esquina Entonces Atravesamos Nuestro Gancho Sacamos Lazada Y Subimos Con Tres Varetas Para Realizar Nuestro Primer Macizo Y En Cada Una De Las Varetas De La Vuelta Anterior Vamos A Realizar Una Vareta Así Así Vamos A Continuar Hasta Terminarlo Y Vamos A Realizar Dos Vueltas Más Ya Terminamos Con La Manga Ya Tenemos Las Dos Manguitas Terminadas Solo Solo Con Dos Vueltas De Puras Varetas O Macizos Bien Ahora Vamos A Realizar Este Cuello Este Cuellito Así De La Camisa Para Empezar Este Cuello Vamos A Dividir La Parte En Frente En Dos Como Hicimos Veinte Varetas La Dividimos En Diez De Los Cuales Vamos A Dejar Dos Puntos Centrales Sin Tejer Entonces Tejeríamos Nueve De Cada Lado Y Tejeríamos También La Manga Y La Mitad De La Espalda Vamos A Iniciar Con Las Varetas Dejamos Los Dos Puntos Centrales Y Subimos Con Tres Cadenas Vamos A Realizar Un Punto Vareta En Cada Uno De La Vuelta Anterior Hasta Llegar Aquí Al Final De La Mitad De La Espalda Cuando Ya Nos Falten Dos Puntos Para Terminar La Primera Hilera Del Cuello Vamos A Hacer Nuestra Primera Disminución Se Va A Disminuir Al Inicio Y Al Final De Cada Vuelta Vamos A Hacer Nuestra Cadena Nuestro Macizo Perdón Sin Para Terminar Vamos A Tomar Otra Lazada Y Vamos A Hacer Otro Macizo Y Con El Que Vayamos A Sacar Al Final Lo Sacamos Todos Juntos Las Tres Lazadas Que Teníamos En Nuestro Gancho De Este Modo Se Va A Disminuir Un Macizo Ahora Vamos A Hacer Tres Cadenas Para Hacer Nuestro Primer Macizo De La Siguiente Vuelta Giramos El Tejido Y Vamos A Iniciar Con La Primera Disminución De Esta Segunda Vuelta Bien Ya Tenemos Aquí El Primer Macizo En El Segundo Orificio Vamos A Hacer El Siguiente Macizo Sin Concluir Hacemos Uno Dos Sacadas Tomamos Lazada Insertamos En El Siguiente Tomamos Una Dos Sacadas Y Ahora Si Con Esta Última Lazada La Sacamos Las Tres Y Así Ya Quedaría Nuestra Primer Disminución De La Segunda Vuelta Seguimos Haciendo Un Macizo Vareta Vareta Cada Uno De La Vuelta Anterior Y Al Terminar Bueno Ya Cuando Vayamos A Llegar Al Final De La Vuelta Vamos A Realizar Nuestra Disminución También De Este Modo Continuamos Hasta Obtener Las Cuatro Vueltas Cada Cada Una Va A Tener Disminución De Este Lado Y De Este Lado Para Que Nos Vaya Dando La Forma Del Cuello Así Quedaría Nuestro Cuellito Ya Terminado Ahora Solo Vamos A Darle Un Toque De Color Para Que Combine Perfecto Con El Chorcito De Verano Que Hicimos En El Video Anterior Vamos A Realizar Con El Dono Verde Medio Punto Alrededor De Las Mangas Del Cuello Y De La Parte De Abajo Todo Aquí Alrededor Vamos A Iniciar Con Esta Manga Una Vuelta De Medio Punto Y Una Vuelta De Punto Cangrejo Les Recuerdo El Medio Punto Se Realiza De Este Modo Vamos A Hacer Una Cadena Y En Cada Punto De La Vuelta Anterior En Cada Vareta Vamos A Realizar Medio Punto Que Sería Solamente Sin Lazada Vamos A Insertar Nuestro Gancho Sacamos Una Lazada Y Otra Lazada Y La Sacamos Juntas Así Vamos A Hacer Para Terminar Nuestra Vuelta Hasta Aquí Y Vamos A Ir Pisando Nuestros Nuestras Hebras Hebras Se Hayan Quedado Para Darle Buen Terminado A Nuestra A Nuestro Tejido Al Terminar Nuestra Vuelta De Medios Puntos Vamos A Unirla Con Un Punto Deslizado En La Primera Cadena Que Hicimos Para Empezar La Vuelta Y Ahora Vamos A Iniciar Con Nuestra Vuelta De Punto Cangrejo Levantamos Una Cadena Y Ahora Para En lugar De Iniciar Hacia La Izquierda Nos Regresamos Por La Derecha Tomamos Una Cadena Insertamos Nuestro Gancho En La Siguiente Cadena Sacamos Lazada Y Con Otra Lazada Sacamos Las Dos Sería Como El Medio Punto Pero Ahora Hacia Atrás Así Terminamos Esta Vuelta Y Realizamos La Manga El Cuello Y La Parte De Abajo De Nuestra Camisa Con Esta Misma Técnica Aquí Ya Concluí La Vuelta De Punto Cangrejo Para Terminarla Vamos A Realizar Un Punto Deslizado De Este Modo Hacemos Dos Cadenas Cortamos El Hilo Jalamos Yo Lo Que Hago Para Que Quede Bien Seguro Es Estas Dos Cadenas Las Bajo Así Con La Uña Le Aprieto Mientras Tanto Jalo La Hebra Y Ya Queda Como Un Nudo Aquí Y Ahora Solamente Nos Restaría Esconder Esta Hebra Para Que No Se Note Y Darle Buen Terminado Y Ya Nos Quedaría De Este Modo La Manga Y Aquí Pueden Ver El Contraste Que Le Da Este Tono Verde A Las Mangas Ahora Vamos A Iniciar Con El Cuello Para Iniciar Con El Cuello Vamos A Realizarlo Desde La Espalda Vamos A Empezar Aquí De Huellito Y Realizamos Así Todo Todo Este Huellito Por El Contorno Hasta Terminar En La Esquina De La Otra Espalda Y Después Nos Regresamos Con El Punto Cangrejo Y Terminamos Donde Empezamos Y Por Último Haríamos La Parte De Abajo De La Camisa También Con Una Vuelta De Medio Punto Y Nos Regresamos Con El Punto Cangrejo Bien Así Queda Terminada Ya Nuestra Camisita Ya Con Todo El Borde En Verde Como Pueden Ver Aquí Ya Está Terminado El Cuello La Manga La Otra Manguita La Camisita De La De Atrás Solamente Pegamos Cuatro Botones Traten De Encontrar Los Botones Que Sean Planos Para Que No Lleguen A Lastimar Al Bebé También Con Todo Este Borde Verde Ya Le Da Otro Terminado Por Último Solamente Escondemos Las Hebras Que Nos Quedan Para Que Le De Mejor Presentación A Nuestro Tejido Así Es Como Quedaría Ya Nuestro Conjuntito De Verano Gracias Por Ver Mi Video Te Invito A Que Te Suscribas Hasta Pronto